¿Qué pensabas? ¿Querés no? ¿No daba más? ¡Aquí estamos! ¡El tractor! Mis amigos me decían que tienes otro amor Por mi terco corazón vas sufriendo mi dolor Algún día te darás cuenta, llorarás por tu dolor Y nunca supiste valorar mi sincero amor Te dejaré, te dejaré, aunque me cueste olvidar Lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte de mi mente Me dejaré, me dejaré, aunque me cueste olvidar Lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte de mi mente Lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte Mis amigos me decían que tienes otro amor Por mi terco corazón vas sufriendo mi dolor Algún día te darás cuenta, llorarás por tu dolor Y nunca supiste valorar mi sincero amor Te dejaré, me dejaré, me dejaré, aunque me cueste olvidar Lejos, muy lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte de mi mente Y lejos, muy lejos, muy lejos, para mudarte de mi mente Te dejaré, me dejaré, me dejaré, aunque me cueste olvidar Lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte de mi mente Te dejaré, te dejaré, aunque me cueste olvidar Lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte de mi mente Lejos, muy lejos, yo viviré para mudarte de mi mente